...acusado de asesinato en su país. Nicolás Cisneros tiene el informe. Muchas gracias Pablo, buenas tardes. Nos encontramos en este momento en compañía de la directora de Migración que nos va a comentar cómo se sucedió este operativo en la zona sur de la ciudad. Muchas gracias por la cobertura. Así es informar la ciudadanía que después de mucho tiempo de un trabajo de investigación que estaba realizando la dirección de Interpol, es que hoy en la mañana en coordinación con la unidad policial migratoria de control migratorio, es que se armó un operativo en la zona sur, como usted bien lo indicaba. Ya para dar con el ciudadano peruano, el de nombre Alexandre Javier Quispe Joaquín. Esta persona cuenta con una búsqueda internacional, cuenta con alerta roja por robo agravado, secuestro y asesinato, entre otros delitos. Ya informarles también que esta persona se encontraría de manera irregular en territorio nacional, puesto que no ha ingresado por un puesto de control autorizado. Ya hemos tomado contacto con autoridades del Perú, Migración y la Policía, quienes en unos minutos más, bueno, nosotros como Dirección General de Migración, tenemos que trasladar a este ciudadano hasta la frontera para ser entregado a las autoridades correspondientes. ¿Esto a qué hora va a suceder? Esto en unos minutos más, bueno, a las dos de la tarde vamos a remitir, vamos a desplazarnos hasta Desaguadero para hacer entrega de este ciudadano a las autoridades del Perú. Muchas gracias, directora. También estamos en compañía del coronel Aparicio, que también ha trabajado en este operativo. Se sabe que este ciudadano tiene alerta roja de la Interpol. Trabajaba aquí como cerrajero. ¿Se sabe si también está involucrado en hechos de robo? En realidad no tenemos esa información. No hay ninguna denuncia al respecto. Pero sí, este ciudadano de nacionalidad peruana, bueno, cuenta con la alerta roja que estaba manejada por Interpol. Y bueno, en base a esa información que se tenía, se ha hecho pues a través del trabajo operativo que realiza la Interpol, mediante la división de fugitivos, ha podido identificarlo, hacer el seguimiento, la observación, la vigilancia correspondiente y armar el operativo que correspondía para la captura de esta persona. ¿Qué delitos tiene y en qué circunstancias fue aprendido el día de hoy? Esta persona estaba trabajando como cerrajero. Tenía esa cobertura en el país y bueno, se ganaba el sustento a partir de aquella labor. Cuenta con una sentencia por robo a mano armada, secuestro y lesiones y asesinato. Es una persona muy peligrosa. Después hemos entendido que se lo ha capturado y ahora en el marco de la ley 370 de migración, que permite a la Dirección General de Migración hacer entrega de este tipo de personas a donde son requeridos, es que vamos a trasladarlo. Bueno, se ha hecho entrega en primera instancia a las autoridades de migración para remitirlo a Migración en la República Hermana del Perú. Perfecto, muchas gracias. Este es el informe desde la Dirección de Migración aquí en la Ciudad de La Paz.